Gritos y banderas detrás de la vereda, como en el estadio. La vieja balconea y parece la platea y la popular también. Algunos prometen, otros apenas meten buena voluntad. Que no se vaya alta, que los de aquella casa después no la devuelven. Van jugando por el barrio otra vez. Y yo quisiera ser vive y poder entrar de siete. Música Gritan relatores cada uno de los goles. Frecuencia sin radio. En cuero y en remera, históricos rivales sin marca. Ni auspiciantes, viejos del negocio y la televisión. En esta cancha un pase no tiene el color de los billetes. Gritos y banderas. Pasto que crece apenas sobre el empedrado. Mirá que jugadores, estrellas de potrero. Sacate el sombrero. Zapatillas rotas que las saben pisar. Rueda la pelota y yo quiero patear. Música Pero sé que hoy no me toca entrar. Hoy apenas me toca mirar. Y encontrarme a mí mismo correr. En los pies de los que ya no soy. Pero quisiera hacer gritos y banderas. Pelota callejera. Gritos y banderas, gritos y banderas. Pelota callejera. En laro. Cáote sin radio. lifecycle martes Memang banyak Hay Hay